A ver si lo conoces, macho Bailando Toma una birrita, ¿no? Me volcó, ¿eh? A sentarte con la 19, ¿no? La verdad está, boludo Está seco Bro, está remamado, Chucky Se pudrió, Chucky Traigo otra banda No sabemos lo que pesa la copa, ¿no? ¡Vamos, Lari! ¡Vamos, Lari! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!